¡Vamos! 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 ¡Oh, ché위, un poco Poño! ¡U grudima i graze, chekadme da vrn kranite! ¡U grudima i graze, chekadme da vrn kranite! ¡Gadme da pocelo, yonete pragedo! ¡Gadme da pocelo, yonete pragedo! ¡Lieponije pozabila, leponi pozine! ¡Lieponije pozabila, leponi pozabila! ¡Lieponije pozabila, leponi pozije, chekadme da vrn kranite! ¡Nem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!